¿Qué pasa con estos profesores llevados al penal del altiplano? Le pregunto a Irma Jiménez García, hermana de Roberto Abel Jiménez García, ¿van a insistir en que se les traslade al estado de Oaxaca y ahí es aquí donde tengan que llevar este procedimiento penal al que ya se les ha sometido? Sí, absolutamente sí. Se tiene que pedir el traslado de los cuatro hacia los reclusorios de la ciudad. Incluso el caso de mi hermano tiene la peculiaridad de que es del fuero común. Entonces, simplemente por ser una supuesta denuncia del fuero común, pues sí, todo el mundo se dice, ¿qué está haciendo? Exactamente, como que provoca cierta inquietud, ¿no? Exactamente, incluso allá en el mismo penal que yo tuve la, pues para mí, la fortuna de poder accesar para ver a mi hermano, con tanta dificultad que es en ese lugar, porque son casi dos, tres horas para 20, 30 minutos poder verlos. ¿Dos o tres horas de trámite para poder ingresar y poder verlos? Y aún así tuve un regreso de cuatro o cinco veces por diferentes situaciones. Entonces, sí es muy complicado y repito, para cinco o diez minutos que yo digo, ¿qué puede uno platicar con ellos? Oye, hemos escuchado, por ejemplo, que los ingresos a los penales son muchas veces violatorios de los derechos humanos. O sea, la visita la someten a situaciones denigrantes. No sé si en este lugar les permitan el ingreso de alimentos o no, tal como pasa aquí en el penal de Isco Hotel. Pero me gustaría saber qué experiencias tuviste que pasar, experiencias seguramente nada agradables para ti, para poder llegar hasta donde estaba tu hermano y platicar estos 20, 30 minutos con él. Sí, sí, son difíciles porque, bien dice usted, son lugares que la vida uno se imagina que va uno a ver, a ingresar, a visitar a alguien. Y para mí sí fueron difíciles. Es una serie de, aparte, un trato muy déspota, porque bueno, pues yo creo que para eso están también formadas. Es una serie de fotografías, fotografías por todos lados, huellas, pasa uno en áreas donde con, ¿cómo serían? Como con rayos, para ver, digamos, todo el cuerpo, las cosas uno que pudiese, uno ingresar en diferentes partes del cuerpo. Entonces, sí es muy difícil, muy difícil esa parte, no puedo no entrar, pero con nada, con nada. Al final de cuentas, que no sea el color, el color tiene que ser el que ellas indican, que no coincida con algunos colores que ellos tienen ahí ya especificados. Los lentes, que los lentes también tienen que tener algunas características, pasadores, hasta las prendas íntimas también tienen que tener cierto cuidado. Es muy difícil, los zapatos, las objetos, muchas cosas, ¿no? Un clip, una carta que yo llevaba para mi hermano, de su hijo. También, igual, tuve que regresar para darle un proceso que también tiene para esos documentos. Entonces, es muy complicado, muy complicado y por eso la molestia. La molestia a un proceso de cuatro profesores que tienen preparación, que solamente han estado, pues, denunciando, alzando la voz a una violación muy grande, muy grande hacia el trabajo, hacia la educación. Entonces, ¿qué hacen estos profesores en esos lugares tan agresivos y que son, pues, realmente para personas que yo pienso que son de alta, de alta peligrosidad? Y aún así, pues, se les van, ¿no? Se les van de ahí, ¿no? O sea, sí, sí ha habido una serie de violencias. Mi hermano, a los ocho días, pues, prácticamente ya se le dictó autodeformal prisión. Él ya, él, mi hermano, sí tuvo la oportunidad porque yo le di el nombre del abogado que lo iba a asistir. Él, jamás, jamás tuvo ese acercamiento. En cambio, sí tuvo un abogado, como me parece a los otros también profesores ajenos y los cuales, pues, nos da la lectura de que, pues, lo único que hicieron es promover exactamente, más que la defensa, pues, el auto. ¿Cómo abogados ajenos? ¿Quién designa a estos abogados? Pues, no sé, quiero pensar que el mismo juzgado que, este, que maneja esta situación de proceso irregulares, ¿no? ¿Abogados de oficio? Sí. De oficio a modo. Sí, que ya llevaban línea para la... Es decir, ellos tenían la defensa que ustedes representan en este momento desde el, desde que se enteran de la detención y su traslado. ¿No les permiten a ustedes el tener comunicación para ponerles a estos abogados de oficio y dejar el camino abierto para el auto de formal prisión? Claro. ¿Es lo que yo estoy entendiendo? Sí. Este, cada región cuentan con sus abogados. En este caso, el compañero Otón, el compañero Efraín, el compañero Roberto, todos sabían ya el nombre de los abogados que los iban a asistir. Sin embargo, no les permitieron proporcionar el nombre, asentarlo en la diligencia y que estuviera presente el abogado. No le permitieron, en concreto, la entrada de los abogados, de los abogados de la Secretaría de Asuntos Jurídicos que íbamos a hacernos responsables de la defensa de los compañeros. Le impusieron un abogado de oficio a modo, ¿sí? Y casi podemos decir también de que el abogado de oficio no tuvo el contacto directo con el procesado. Simplemente hicieron las diligencias y nada más les pasaron para que firmaran, ¿no? En el caso del compañero Roberto, antes de que venciera el término constitucional, que son de las 72 horas, ya se había dictado el auto de formal prisión. Al revisar el expediente de Roberto, nos damos cuenta de muchas deficiencias, omisiones y irregularidades, porque, vía exhorto, lo envían al juzgado segundo penal de Toluca, el día 31. La juez de lo primero de lo penal de aquí del estado de Oaxaca, dicta el auto de formal prisión el día primero. Hay muchas inconsistencias en el expediente, que esa es la lucha de nosotros en hacerle ver, creer y observar a los jueces de cómo están sustentadas las deficiencias en cada expediente. Hay muchas irregularidades, hay muchas inconsistencias, mucho abuso de autoridad y violaciones a los derechos de los compañeros, porque ninguno se les permitió, ninguno de los cuatro, que lo asistiera a un abogado particular, porque también fueron abogados particulares, bueno, decían, si no aceptan o no autorizan la entrada de un abogado de la CENTE, entonces que sea un abogado particular ajeno al juzgado, ajeno a la sección 22, pero a ninguno se les permitió la entrada. Y pues en esa situación están con abogados defensores de oficio. Sí, impuestos por el mismo estado. Yo le quiero preguntar a Guillermina Segura, madre de Oton, si Oton en ese momento recuperara su libertad, ¿qué le diría a doña Guillermina Oton? Hijo, deja las cosas como están, retírate, o hijo, continúa, sigue por la misma línea en la que vas. ¿Qué le diría a doña Guillermina Oton? Pues yo pienso que una madre siempre le da buenos consejos a sus hijos. Yo siempre le daría sus consejos a mi alcance. Nuestros hijos en cierta edad tienen su lineamiento, sus estudios, su visión a la vida. Y yo lo respetaría. Claro, claro, claro. Y bueno, la insistencia, como ya nos comentaba Irma, que estos cuatro detenidos regresen a Oaxaca, sin embargo nos explicaba hace algunos instantes el licenciado Jerónimo Martínez Ambrosio, secretario de Asuntos Jurídicos de la sección 22, este manipuleo por parte de dos titulares de juzgados, quinto y segundo de distrito, uno con sede en Oaxaca, otro con sede en Toluca, Estado de México, pues no les ha permitido a ustedes llevar a cabo una defensa segura y sólida porque van a este juzgado y los envían al otro, acuden a este y los envían a otro, y esto, el tiempo para ustedes es sumamente importante. Así es, ahorita venimos de una audiencia de oídas con el juez quinto de distrito, en la exigencia de que, bueno, ya les dictaron el auto, ya tienen que regresar los expedientes para que los siga conociendo. A eso nos reunimos con él para la exigencia del regreso de los expedientes, así también de los compañeros a un reclusorio de Oaxaca. Le hacíamos mención de que el supuesto delito, dicen que se comete en Oaxaca, pues aquí es donde debe de ser procesado. Claro. Sí, la otra situación, en el asunto de Roberto Abel, me enfoco más a él un poco ahorita porque lo lleva una juez del fuero común, se le solicitó de manera inmediata el regreso del compañero, toda vez que es un delito no grave del fuero común, para que se internara dentro de la ciudad de Oaxaca en algún reclusorio. Sin embargo, por escrito nos dice que el director del penal de Santa María Escotel argumenta que no hay espacio. Entonces, es una evidencia más de cómo están coludidas las autoridades a efecto de que los compañeros no tengan ese derecho de estar siendo recluidos en un penal del Estado. No han cometido ningún delito, sino ya es una imposición, ya es un castigo, ya es una línea de castigarlos de esa manera brutal. Ellos no han cometido ningún delito, ningún hecho ilícito, todavía no están sentenciados como lo decía el mismo juez, aún todavía se presume la inocencia, porque no hay una sentencia condenatoria. Sin embargo, los mantienen allá y pues nosotros vamos a seguir en la línea, en la exigencia del regreso tanto de los expedientes penales como de los compañeros a un reclusorio de aquí de... En el nuevo sistema de justicia penal, estos juicios orales, ¿qué habría pasado con los profesores? Digo, ¿se le da prioridad precisamente a la presunción de la inocencia, no a la presunta responsabilidad de ser autor de un delito? Podría ser, si estuviéramos tal vez en otro Estado, o con otras autoridades, o con otro gobierno, pero con el sistema que tenemos ya no nos garantiza nada, ya no nos garantiza nada porque al menos yo lo he vivido y quiero aprovechar la oportunidad para decirlo, por la exigencia de justicia, por la exigencia de hacer valer los derechos de muchos campesinos, de muchas personas de escasos recursos que estamos llevando la defensa en el caso de defraudados de cajas, Hace dos días sacaron una nota, también tengo que decirlo, de un periódico amarillista que se está prestando a los intereses del gobierno y de funcionarios del YEPO en donde hacen una denuncia de que yo como abogada de la sección inventé o prefabriqué algunas denuncias penales Fíjese que no me preocupa, al contrario, pues hasta causa risa la forma y sobre todo quién estoy casi segura que dio la información. Esta información es confidencial, solamente conoce de esa información la Fiscalía General de Justicia porque fue una denuncia que efectivamente, como lo dice el medio, fue entregada por los 103 afectados, ofendidos, defraudados de cajas de ahorro en contra de servidores públicos, de funcionarios públicos, como lo es el juez mixto de primera instancia de Pochutla, defensores de oficio, ministerios públicos, la misma procuradora de la defensa del indígena y grupos vulnerables, por la omisión y por el abuso de autoridad. Sin embargo, esa información únicamente la tiene el Fiscal General, Joaquín Carrillo Ruiz. ¿Hubo filtración por parte de la Secretaría? Por supuesto, hubo filtración o él dio la información porque la nota está específica y yo le hago un llamado al Fiscal General de que sea más responsable con su trabajo. Él sabe mi forma de trabajar, él sabe mi calidad moral y yo lo exhorto y lo invito a que se induzca con la verdad, con la comisión encomendada, que no esté infiltrando información porque lo responsabilizamos o lo responsabilizo de lo que pueda sucederle a mi persona y a mi familia. Estoy siendo hostigada últimamente después de la detención de los compañeros por defender sus derechos, por dar las entrevistas a los medios de comunicación. Estoy siendo perseguida, estoy siendo hostigada, amenazada, no solamente a mí, a mi familia también. Responsabilizo en primer lugar al Fiscal General de lo que me pueda suceder toda vez que esta información sale de allá. Ahí está el llamado y la invitación que está haciendo la licenciada Edith Santibáñez al Fiscal General de Justicia del Estado. Nosotros, auditorio, pues tenemos que despedirnos. Nos hemos llegado al final de este programa, pero lo invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano, donde solamente abordamos temas de interés social, temas que a usted y que a nosotros nos interesa conocer. Hasta entonces, muchísimas gracias, licenciada. Muchísimas gracias, doña Guillermina. Muchísimas gracias, Irma. Muchísimas gracias, Irma. Gracias, Irma.